¿Qué sucede en este caso? Yo creo que los procesos siempre son procesos laboriosos, lentos. Usted lo ve en todos los procesos jurídicos de este tipo, pero hay que esperar a que las instituciones desplieguen sus acciones. ¿Y si se va a actuar con justicia? Yo estoy seguro de que sí, y espero que sí. ¿Y en el caso de las acusaciones que hay en su contra, por ejemplo, usted cómo ha trocado? Hasta ahora no tengo ninguna acusación, y se entiendo que se presentaron algunas denuncias por parte de algún diputado, una acusación por el estilo. Que lo revise la Procuraduría General de la República, y en consecuencia, lo que ya revisó la Suprema Corte de Justicia, como usted sabe, yo creo que no tenía responsabilidades en ese caso. No hay responsabilidades. No, desde luego que no. Gracias.